Hola exploradores, ¿cómo están? Mi nombre es Yvonne. Yo soy Ivonne Juarez y están bienvenidos a una exploración más. Exploradores, pues, están bienvenidos a una exploración más. Ahorita tuvimos a nuestra buena amiga Yvonne que pues amablemente quiso hacer el saludo con nosotros. Ahorita pues, por las cuestiones de que ya tiene que estar recibiendo, pues a la gente ya no pudo continuar con nosotros en el video. Pero ahorita les platico, estamos en el zoológico Miguel Álvarez del Toro o Somat como se le conoce popularmente. Entonces vamos a empezar a hacer el recorrido por el zoológico y vamos a ver qué especies nos encontramos el día de hoy. Vean exploradores, aquí tenemos, no hombre, qué belleza, un ejemplar de jaguar negro. Normalmente llamados pantera, que es pues un error, está posando para nosotros. Vean nada más, hizo del baño. Vean nada más qué hermoso, jaguar melánico o jaguar negro. Vean nada más qué belleza de ejemplar. Mamá, ¿me puedo comprar un jaguar? Sí mijito, claro que sí. Vean nada más, ya se fue. Ya se fue, va a tomar agua y está tomando agua. Y pues bueno exploradores, con esto damos inicio a la segunda parte del recorrido del zoológico Miguel Álvarez del Toro, Somat. Con este ejemplar que la verdad, este ejemplar no, el que está allá. Un ejemplar bastante, bastante hermoso que tuvimos para iniciar esta segunda parte de nuestra visita al Somat. Así que, vamos a seguir el recorrido, vamos a ver el jaguar, o el jaguar amarillo, el más común que todos conocemos. Vamos a buscarlo y vamos a ver si lo encontramos. Nos dijeron que estaba por acá, entonces hay que ver ese jaguar. Exploradores, llegamos aquí a la zona donde están los ojos jaguares. Vean nada más, ahí tenemos una hembra y allá del otro lado tenemos un macho. Se está moviendo, se está estirando el compa. Ojalá pudieran salir, ah miren se está limpiando, aquí de este lado está la hembra. Especies que pues, vean nada más el tamaño en el recinto, es bastante amplio. Vean, hasta allá está el recinto. Especies pues, jaguar pues que es uno de los, de la especie emblemática de aquí de Chiapa. Una especie bastante interesante, es el felino más grande de Latinoamérica, bueno de América en general. Todo lo que es América del Sur, el felino más grande de Chiapa está el jaguar. Después de ahí en tamaños le sigue el puma. Entonces pues, amigos, les que gusten recorrer, vean nada más, aquí tenemos nuevamente al jaguar negro. Vean nada más. Están una especie bastante, bastante imponente, imponente perdón. Les recuerdo, es el felino más grande de Latinoamérica. Primero está el jaguar y luego está el puma. Entonces, ya vimos las especies que queríamos ver, que eran las tres principales, que era el quetzal, el tapir y los jaguares. Así es, amigos, las especies que pues nos interesaba ver en este video. Más adelante les estaremos enseñando un video en donde entramos al museo del cocodrilo. Así es, amigos, un museo del cocodrilo aquí en el interior del ZOMAT. Zoológico Miguel Álvarez del Toro. En donde pues veremos las tres especies de cocodrilianos de México. Que es el caimán, caimán cocodrilos chiapasus o caimán cocodrilos fuscos. También son dos especies de caimanes. Y también lo que es el cocodrilo de río o cocodrilo acutus. Y cocodrilo de pantano, cocodrilo moreleti. Como es nuestro hermoso tic tac que es de esa especie. Entonces, exploradores, no se pierdan ese video. La verdad está bastante bien. Nos cuenta un poco de la historia, su reproducción, su alimentación en vida silvestre. Porque recordemos, no es lo mismo alimentar en cautiverio a que ellos pues sobrevivan en la naturaleza. Porque es así es, amigos. Los cocodrilos y los caimanes también tienen depredadores. Que los cuales, sus depredadores, los tenemos aquí. Ahí está, mire. Su depredador de los cocodrilos y de los caimanes en la selva es exactamente los jaguares. Entonces, vamos a seguir con este recorrido y veamos que otras especies nos encontramos por acá. Aquí, exploradores, pues ahí ustedes lo pueden ver. Tenemos el caimán, caimán cocodrilos chiapazos. La especie, pues, oriunda de aquí de Chiapas. Su nombre mismo lo dice. Ahí tenemos otro ejemplar. Allá arriba tenemos otro ejemplar. La verdad, especies bastantes, bastantes interesantes. Pónganme aquí abajito en los comentarios si les gustaría que, aparte de tener a Tik Tak, que es nuestro ejemplar de cocodrilo morileti, les gustaría tener un caimán. Ya sea un caimán cocodrilos fuscus o un caimán cocodrilos chiapazos. Están hermosos, la verdad. Exploradores, llegamos a la zona de los tucanes y vean nada más aquí, tenemos un tucán. ¡Ah, no enfoca! Ahí está, véanlo nada más. ¡Qué bonito está! Este es un tucán, tucán, un tucán collarejo. Pues ustedes, pues, me imagino que sean, saben de estas especies. Una especie que principalmente se alimenta de frutas y semillas. Lo cual, para eso, es la función del pico. Una, de este lado tenemos una tucaneta verde que está ahí al fondo. No sé si lo alcancen a ver. Ahí, véanlo nada más. Tucanes. Los tucanes son una especie bastante, bastante peculiar y bastante interesante a mi parecer. Vean nada más. Toda esta área son de las tres especies de tucanes que pueden encontrar aquí en Chiapas. Ahorita vamos a buscar a este que es el tucán más popular, el tucán que todo mundo conoce. Que es el tucán amarillo. Vamos a localizarlo, porque la verdad no lo veo. ¡Ya lo vi! Está ahí al fondo. Ay, no se alcanza a ver por las hojas. Pero ahí se alcanza a percibir. Ahí se alcanza a ver. Se está moviendo. Se está escondiendo en nosotros. Y son dos ejemplares. Vean, ahí están. Se está moviendo. No quiere que lo grabemos. Pero, pues, la verdad, es un ejemplar bastante bonito. Escuchen nada más el sonido que hace este bello animal. Es muy bonito. No sé si sea época de reproducción. Desconozco la razón por la cual ahorita está haciendo ese sonido. No sé si sea para localizar a la hembra, pero es un ejemplar bastante, bastante bonito. Ahí está, veanlo. Ahí tenemos a nuestro tucán. Exploradores, pues, ahí tenemos un ejemplar de cuatín. Vean nada más, está bien precioso. Creo que va a comer, miren. Un ejemplar de cuatín. Una especie, pues, 100% arborícola que se alimenta de, ustedes lo pueden ver, frutitas. Vean nada más cómo come, qué bonito. No utiliza sus manos. Ya pensé, miren, sí, sí utiliza sus manos. No está tan mal. Utiliza sus manos para alimentarse. Una especie, pues, que se alimenta de frutas. Una especie, como ustedes lo pueden ver en el tipo de encierro que tiene. Arborícola y una especie que se encuentra en las zonas de la selva. Vean nada más qué bonito come. Está echando un cóctel de frutas acá el compa. Exploradores, vean nada más el ejemplar que tenemos aquí. Un bello ejemplar de sopilote, rey. Una especie carroñera de los sopilotes más grandes que hay. Después de ahí está el sopilote negro, que creo que vamos a ver más adelante. O si no, cuando vengan a visitar Chiapas, vayan a cambiar el suministro. Ya hay muchos. Pero vean nada más qué majestuosidad de animal tenemos el día de hoy. Por acá. Está hermoso y está enorme, la verdad. Está, está enorme. Vean nada más las garras. Vamos a ver si alcanzamos a ver las garras. Vean nada más las garras. Está increíble. Está hermoso. ¿Alguien sabe si son legales? Ya nos vino a saludar aquí nuestro compa el sopilote. Exploradores, vean nada más ahí está mimiendo. Está echándose un sueñito. No, creo que ya lo despertamos. Un ejemplar de tapir, les recuerdo, son ejemplares bastante grandes. Animales que viven completamente en la selva. Hace rato lo pasamos y lo vimos de lejitos. Ahorita ya lo pudimos observar mejor. Vean nada más. Qué hermosos están. Una de las especies nativas que vamos a encontrar en este zoológico. Recordemos, este zoológico es un zoológico regional. Vas a encontrar en este zoológico, les platico un poco. En este zoológico van a encontrar lo que es la flora y la fauna del estado de Chiapas. También puede ver un poco la flora y fauna de Veracruz y Tabasco, que son los estados colindantes junto con Oaxaca. Y, pues bueno, son las especies que van a encontrar ustedes en esta zona. Especies bastante, bastante interesantes. Les platico un poquito. Yo viví aquí en Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, hace 10 años. Viví en, durante 4 años. Yo ya había visitado este zoológico, pero pues la verdad era muy pequeño. En ese entonces yo quería, pues, hacer videos, pero era un chavito de 14, 13, 14 años y, pues, todavía no, pues, no tenía los conocimientos. No sabía cómo hacerlo. Me daba pena, honestamente. Y yo visité este zoológico y yo dije que algún día, cuando ya llegara a cumplir ese sueño, empezar a hacer videos. En este caso, pues, hay la oportunidad de, pues, hacer videos en YouTube. No tanto documentales, pero hacer videos en YouTube. Yo dije que iba a regresar a este zoológico. Iba a platicar un poco de estas especies que en su momento a mí se me hacían bastante asombrosas. Porque en su momento yo no conocía nada de que, pues, se te pueden tener animales exóticos y así en cautiverio. Bueno, nada más allá van los animalitos que van, que les digo que están sueltos. Se me olvida el nombre. Se me olvida el nombre. Demonios. Se me olvida el nombre. Pero son bastantes. Entonces, pues, exploradores un poco de la historia que tengo yo. Un video muy especial para mí. Debido a que, pues, aquí, en este zoológico, precisamente, empezó ese, en ese entonces, empezó ese sueño de poder algún día hacer videos sobre animales, sobre información, alimentación, romper mitos, tabús. Y, pues, colaborar un poquito con un gran de arena para la preservación de diferentes especies. No solo del estado. No solo de nuestro país. No solo del continente. A lo mejor, pues, más, con la ayuda de todos ustedes, a lo mejor, pues, estaremos haciendo el esfuerzo de viajar a otros países, a lo mejor a otros continentes y conocer más especies de animales. Es un sueño que, que yo sé que juntos podemos cumplir y que juntos podemos lograr. Algo que sí quiero recalcar, amigos, es, vean cuántas mariposas tenemos aquí. O sea, hay muchísimas. Vean. No sé si sea porque la temporada de lluvias, pero vean, vean, vean allá, cuántas mariposas hay ahí en el piso, vean. Un buen. Un buen. Vamos a ver si está abierto o está disponible en el Museo Zoológico y ver qué nos, qué nos encontramos. Vean nada más. Todo está lleno de mariposas. Está increíble, la verdad. Está increíble. Al parecer sí está abierto. Oh, sí está abierto, amigos. Entonces, íbamos a entrar al Museo Zoológico a ver qué nos encontramos. Aquí tenemos un trabajo de taxidermia, amigos. No voy a negar que se ve un poco chistoso de ahí de la cara, pero es un trabajo de taxidermia de un jaguar negro. Un jaguar melánico. Tenemos diferentes tipos como de, como si fueran alebrijes. Es arte, no sé, no sé qué tipo de arte sea. Vean, diferentes trabajos de taxidermia. Aquí el cráneo de una ballena, el cráneo de una ballena que alcanza pues entre los 12, 16 metros de largo vallá y pues llegan a pesar entre 30 y 36 tonos. Y algo muy interesante, en cada uno de los exhibidores te dan una demostración de los diferentes tipos de fauna, de flora y fauna por regiones que tiene Chiapas. Por ejemplo aquí, bosque templado, acá de este lado tenemos, por ejemplo ahí tenemos un búho, este es otro tipo de clima o región que tenemos aquí en el estado. Por ejemplo aquí, selva baja, de este lado. De este lado tenemos pues lo que es la región del triunfo, la sierra donde pues son selvas con neblina vaya aquí, por ejemplo Nubli selva. Los ejemplares que podemos encontrar, por ejemplo ahí está el tapir, ahí está el que yo les comentaba que el quetzal vamos a hacer un video de esa especie, aunque no tengamos el ejemplar. Pero vamos a hacer un video de esa especie. Es algo que realmente me llama bastante la atención, porque no sé, si alguien sabe algo aquí sobre los quetzales, pues no olviden ponerlo aquí abajito en los comentarios. Y pues vamos a seguir recorriendo el museo zoológico del ZOMAT. Vean aquí, selva alta, los diferentes tipos de vegetación, guacamayas, bueno vegetación y fauna, vaya guacamayas, inclusive miren ahí tenemos dos ejemplares bastante explícitos de serpientes. Ahí está, igual, tapir, tucanes y monos. Exploradores, pues no la pudimos ver, ahora sí que en vivo, pero es el águila arpía. El águila arpía es una especie de águila que es esta belleza que tenemos por acá, igual allá, vean. Es bastante, bastante grande. No la pudimos ver en vivo en el zoológico, porque es una especie que pues también está en peligro de extinción. Bueno, bastante, bastante severo y pues se encuentra en el sitio donde hay selva tropical virgen, es decir, toda la parte de lo que es la selva, la candona. Y pues principalmente alimentación, pues viene siendo el mono zaraguato, que es como esa recreación que tenemos por ahí. El venado y los pavos, que son unas especies chiquitas de aves, pero está muy, muy, muy hermosa. Son bastante grandes, la verdad. Vean, exploradores, el esqueleto de un tapir. Ricky punta ahí al ladito para que vean más o menos el tamaño del ejemplar. Ustedes conocen a Ricky, vean nada más el tamaño del ejemplar. Son ejemplares bastante, bastante grandes. Y pues bueno, exploradores, esto fue un recorrido por el museo zoológico del ZOMAT Zoológico Miguel Álvarez del Toro. Y pues yo creo que, exploradores, con esto terminamos el video, el recorrido por el zoológico. Y yo creo que más adelante estaremos haciendo más videos, otra vez retomando los viajes, otra vez visitando lugares para que ustedes los puedan visitar. Y nosotros estaremos dándole la información, ya sea en costos, horarios y que van a encontrar. Entonces, exploradores, no olviden regalarnos un bonito like, comentar su parte favorita del video y compartirlo con todos tus amigos para que sigan explorando con nosotros. ¡Hasta la próxima! Exploradores, también tenemos la zona, lo que es la zona de souvenirs, vaya. Vean nada más, vean nada más este cocodrilito. Ustedes saben que yo soy fan de los cocodrilos. No inventes, están hermosos. Hay bastantes cosas, por ejemplo, platos de quetzales, café artesanal. Recordemos que Chiapas también es una de las zonas cafeteras o cafetaleras del país. Entonces, junto con Veracruz. Entonces, vean nada más, hay muchísimas, muchísimas cosas que están hermosas. Ahí vamos a ver qué se va a llevar Ricky. No inventes, esos chalecos están hermosos. No inventes, están preciosos. Vean nada más, son más Chiapas, México. ¿Te vas a llevar eso, chavo? Yo creo que sí. Un tucanazo. ¿Quiere, qué? Entonces, exploradores, con la tienda de souvenirs, nosotros finalizamos el video del día de hoy. Espero que les haya gustado este video. No olviden darle like, comentar su parte favorita, compartirlo con todos tus amigos y suscribirse al canal para seguir explorando. Vean nada más, me cansé, estoy todo sudado. Entonces, nos vemos en una exploración más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!